Bueno chicos ya estamos por aquí, de vuelta volvemos de nuevo con el castellón de Oscar Cano Muchas gracias a todos de nuevo por el apoyo, la verdad es que está siendo increíble Y yo que sé, me hacéis muy feliz de verdad Me habéis dicho, y os voy a hacer caso, ciertas cosillas que hay que cambiar, ¿vale? Algunas ya las he cambiado, por ejemplo he puesto a Satrustegui de lateral izquierdo Que me habéis dicho que suele jugar de lateral Galvez le he puesto un plan de desarrollo para hacerlo central O sea que su posición sea central Así que lo vamos a poner de central Sí que es cierto que me echa para atrás esa velocidad que tiene Pero bueno, en diferencia de la velocidad pues tiene esa fuerza tremenda Que también nos puede venir muy bien La peña está jugando tremendamente bien, Muguruza y Satrustegui de lateral izquierdo En mi opinión quiero poner a Álvaro Campos porque es veterano, es el portero más veterano Entonces quiero darle más importancia Luego tendríamos a Gusledes por delante que de momento me está gustando y mucho Tenemos Carles Salvador que me habéis dicho que es también muy clave Y luego por la parte izquierda tenemos a Manuel Mateo Y por la parte derecha Álvaro Fidalgo Me habéis dicho que Jorge Fernández juega mucho, que es titular y demás Estoy por jugármela y meterlo por Mar Mateo Que es el que menos me está convenciendo entre comillas Sí que es cierto que él es banda derecha Así que podríamos hacerle algo así, ¿no? Y poner banda izquierda, perdón Aún así tampoco me pone el menos tres, imagino que será por la soltura Sí, imagino que será por eso Bueno, probamos con Fernández, vamos a ver qué tal Si veo que no me convence obviamente me metería a Mar Mateo Que más o menos lo estaba haciendo mejor Y luego tenemos a Juan Tortuño que entraría como titular Y en principio o bien César Díaz o bien Diez Diez me había dicho que también es clave, que es titular y tal Le he puesto un plan de desarrollo para hacerlo delantero, ¿vale? Vamos a probar poniendo a Diez de delantero en este partido Contra el... ya lo diría, contra el Mallorca Ahora mismo no sé quién es el capitán del equipo Si no está Cubillas, sinceramente Así que ya me diréis vosotros quién es Yo, por opinión, metería o bien a Carles Salvador O la peña Satrustegui Álvaro Campos Uno de estos Entonces, yo por gusto propio voy a meter a Carles Salvador De capitán Creo que lo puede hacer muy bien Y por cierto, también muchas gracias por recordarme el retraso Que llevo encima Que si hacemos así con el Justic sale la edad y todo Ya decía yo que no tenía mucho sentido, ¿no? Digo ya, joder, ya que les costaba ponerlo ahí debajo Pero claro, si haces así, pues bajas y lo ves De verdad, lo siento mucho por el retraso Carles Salvador tiene 29 años La peña tiene cara de jovencito 24 efectivamente Y Satrustegui tiene 29 años Yo creo que Carles Salvador sería lo más acertado O en su defecto Álvaro Campos que tiene 30, ¿no? 33, 33 años por cierto Vamos a ver la edad de la plantilla Muguruza 26 Galvez tiene 27 Gusledes tiene 27 Carlos Fernández tiene 28 Álvaro Fidalgo tenía 24, 23 23 añitos 10 Tiene 27 Y Juan Tortuño Tiene 28 Vale, pues eso que me llevo, ¿no? No quería tener la curiosidad simplemente Dicho esto, ahora sí guardamos los cambios Nueva alineación A ver si ahora con cubillas en el vaquillo Bueno, funciona todo un poquito mejor Yo pensaba que era titularísimo indiscutible Por eso también le dije al chico que me hace la miniatura Que lo pusiera en la miniatura, ¿no? Porque pensaba que era totalmente clave Pero, pero bueno, he vuelto a la realidad Me habéis dicho que no Así que lo cambiamos Jugamos contra el Mallorca En su estadio Partido muy complicado Equipo recién descendido De la primera división española Así que lo vamos a tener complicado Hemos empezado No muy mal Porque al fin y al cabo Hemos puntuado en esos tres partidos En todos los partidos Hemos conseguido empates En dos partidos Si no recuerdo mal Hemos dejado portería a cero Oye, está muy bien Está muy bien Falta gol Y para eso tenemos ahora mismo A Ortuño Y a Diez A ver si nos funciona un poquito mejor En definitiva Vamos para allá Pues comienza el partido Frente al Mallorca Otra vez De verdad Le he vuelto a tocar a la flechita Sin darme cuenta Siempre me pasa lo mismo Cada vez que inicio un partido Por favor Vamos a buscar la victoria De principio a fin Estamos jugando muy bien En cuanto a nivel y tal Estectuando contra el Málaga Que sé que se nos vio bastante Por debajo del Málaga Para mi sorpresa, ¿no? Porque pensaba que jugaríamos Mucho mejor que ellos Nos comieron Nos comieron por completo Al fin y al cabo conseguimos empatar En los últimos minutos Siempre pecheamos un poquito Y eso hay que evitarlo Ojo Diez Ojo Diez Madre mía, qué paradón También el tiro ha ido muy centrado Pero qué paradón Primera ocasión de Diez, ¿eh? Ha hecho más que cubillas Por desgracia En cuestión de cinco minutos Lo que decía Estamos jugando bien Nos falta un poquito de concentración En los últimos minutos Y marcar goles Nos falta también un poquito de gol A ver si ahora con el cambio Metiendo a Ortuño de titular Y a Diez Conseguimos dar con la tecla Que nos hace falta Para los goles Tocando Bueno, el balón Espérate Diez Espérate Diez Espérate Diez Espérate Diez Que tiene la segunda Diez, golazo Golazo de Diez Se adelanta al Castellón Minuto 12 y medio 12 y medio de la primera parte En la primera no pudo ser En la segunda Rubén Diez Lo consigue marcar Buena jugada Buena salida No sé qué ha pasado Sí que es cierto Que la defensa hace cosas raras Porque esos dos centrales Se han juntado sin sentido Luego Diez Pues ha tirado diagonal Ha cruzado el típico tiro Normal y corriente Que para los porteros Es muy complicado, ¿no? Te pillan diagonal Tiene 50 a 50 De dónde va a tirar, ¿no? Buen gol de Diez Que en su primer partido Como titular Pues ha dejado buena nota Venga, salimos Fernández Jugando, haciendo la pared Con Juanto Juanto que aguanta Juanto que juega de nuevo Con Jorge Fernández Jorge frenándose ahora Balón para Juan Tortuño Tortuño que ve la llegada De su capi Carles, Salvador Carles, Salvador Carles, Salvador Golazo Chicos, esto va a ser un parqueazo Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta Minuto 20 El Castellón se pone 0-2 En el marcador Muy rápido Y muy fácil La defensa del Mallorca Está haciendo aguas por completo Y la verdad es que El ataque del Castellón Está funcionando, ¿eh? Ha sido meter a Jorge Fernández A Rubén Creo que era Rubén Diez Y locura máxima Buena llegada del capitán Desde atrás Que solo tenía que Que empujarla Hacia un lado Y lo ha conseguido hacer De la mejor manera posible Joan Sastre Jugando con Salva Stoikov Jugando atrás Balón para Babá Babá que aguanta la posición Presionado por Carles, Salvador Intenta sacar también a su equipo Un poquito de esa presión Vamos a ver si presionamos más Babá jugando con Stoikov Stoikov moviéndola para el capitán Salva Sevilla Que se queda solo Se queda solísimo Se ha quedado solísimo ¿Qué ha pasado en defensa? El capitán veterano del Mallorca Jugadorazo Donde lo halla Con ese pelo canoso Me parece perfecto También me parece una falta de respeto Que no le pongan la cara Ni un año, ¿eh? Me parece muy feo Golazo de Salva Sevilla Pero muy mala defensa Ahora mismo Del club deportivo Castellón Que la verdad No sé qué ha pasado O sea, no sé qué ha pasado Creo que era la peña Sí, no sé por qué Se me ha ido hacia la izquierda En vez de ir Hacia Salva Sevilla De todas formas Estaba también muy libre Es decir Si la peña yo lo hubiese movido Corriendo hacia Salva Sevilla Perdón Yo creo que no hubiésemos llegado Concedemos un gol Vamos por delante todavía Pero por favor No nos relajemos Stoikov tocando de nuevo Con el capitán Salva Sevilla Que está moviendo a su equipo En ataque Y a la perfección Va, va De nuevo con Stoikov Jugando con Dani Rodríguez Aguantando ahí en banda Satrustegui Que intenta robarle Vamos a ver si llega Al lateral izquierdo Perfecto Ahora Satrustegui cortando El balón sigue siendo para ellos Cada vez que toca un balón Salva Sevilla Se nos lía en defensa, ¿eh? Se nos lía Pero a lo bestia O sea, no sé cómo lo hace ese hombre Cuidado aquí De nuevo Salva Sevilla En la frontal Que podría buscar el tiro Tocando atrás con Babá Babá que también busca el tiro Bien, ahora Gusledes Recuperando final De la primera parte El Castellón Que se va ganando Al descanso 1-2 Muy buen partido Muy buena primera parte Mejor dicho Del equipo Que está cediendo Demasiadas oportunidades En defensa La cuestión sobre todo Es pararle un poquito Los pies Y tenerlo más cubierto Al capitán A Salva Sevilla También es cierto Que ellos están jugando Con tres mediocentros Con Babá Stoykov Creo que es Y Salva Sevilla Por cierto Cambio de Chavarrié Por Prats Igual ahí Hay un poco de lesión O algo Lo que decía Están jugando Con tres en el mediocampo Nosotros somos dos Entonces Es más normal Que nos hagan Superioridad numérica En el centro del campo Hay que tener eso en cuenta Hay que jugar bien En el centro del campo Juntitos Gusledes y Carles Salvador Y ya de ahí Pues ir tirando Gusledes balón Para Diez Rubén Diez Que se gira Quiere buscar el tiro rápido Uy la frenada Que mal Que mal la frenada Me tengo que acostumbrar mucho A los controles ahora Porque han cambiado Algunas cositas Algunos detalles Que estaba acostumbrado Cualmente Cuidado la salida de Prats Pero primero lo que toca Madre mía Como ha roto en velocidad El tiro de Prats Que golazo Que golazo de Prats Para esto lo ha sacado el míster Para esto lo ha sacado el míster Me acaba de congelar el pecho Y se me ha partido Se me han hecho estalactitas Pero que ha hecho este hombre Que ha hecho este hombre Abdon Prats Que nos acaba de marcar El segundo Muy mal defendido Por la peña Pero no me esperaba Que ese movimiento Tan fácil Fijaos aquí Cuando ha hecho eso No me lo esperaba Que tirando para adelante Ya me hubiese cortado O sea Ha roto a la peña De un momento a otro El tiro Era bastante bueno Aunque sí que este otro Que Álvaro Campos Podría haber hecho un poquito más Los porteros Los veo como muy flojos Los porteros en general Me refiero O sea No los porteros del Castellón Sino los porteros en general Los veo como muy flojos Como que no paran mucho Y no me mola No me mola Quizá le tendría que subir Los sliders un poquito A la habilidad De los porteros Tanto Tanto los nuestros Como los de los rivales Porque me parece raro ¿No? No meten casi las manos No sé Me parece un poco extraño Gusled Es que la quiere subir Jugando rápido Con Juan Tortuño Balón al centro Para Carles Salvador Fidalgo Que no se le está viendo mucho Ahí Carles Salvador Lo ha visto rápido Álvaro Fidalgo Retrasando de nuevo Para el capitán Carles Salvador Que busca el tiro Paradón Paradón de parera Buena llegada otra vez De segunda línea De nuestro capitán Buena jugada Álvaro Fidalgo Tiene que entrar más en juego El castellón Que parece que se rehace Vamos a hacer los cambios Pues ahí está Hacemos los dos cambios Entra César Díaz Se va Ortuño Entra también Fernández Y se va Jorge Fernández Para darle un poquito más De fuerza Y de garra al equipo En la parte Sobre todo de arriba A ver Gusledes Como la cuelga El centro bastante bueno Hacia la peña La peña otra vez Otra vez La vuelta a tener la peña Igual que en el partido Frente al Málaga Qué buen remate De nuestro central Que se ha encontrado ahí Con una salvada de parera Monumental Sí que es cierto Que el balón le iba a las manos Entonces tampoco tiene tanto mérito Pero cuidado con la contra Madre mía Bien la peña De verdad me encanta Me encanta la peña Juega muy bien Muy seguro A veces tiene sus fallos Como es obvio Pero lo hace todo Bastante bastante bien Venga Galvez Tranquilo Seguimos jugando Desde atrás La peña Tocando con Gusledes Ojo que tenemos Muchos metros por delante Para salir rápido César Díaz Tocando con Carles Salvador El balón buenísimo El hueco para Álvaro Fidalgo Que se puede meter hasta dentro Álvaro Fidalgo Primera participación Un ataque Álvaro Fidalgo Gol Minuto 82 y medio Álvaro Fidalgo Que consigue marcar El tercero a favor Del Castellón Que locura de partidos Que ida y vuelta Está viendo en este encuentro Locura máxima De partido Bien Álvaro Fidalgo Que necesitábamos Un poquito más de él Asistencia del capitán Carles Salvador Que ha marcado un gol Y ha dado una asistencia También ha tenido Su segundo gol En el partido Para marcarlo Bien Álvaro Que marca el tercero Baba de nuevo con Abdón Vamos a ver Ahí que se están liando Madre mía El tiki taka Estoy cof tocando Con Salva Sevilla Peligro con este Ahí está el capitán Recortando Le persigue Carles Salvador Que lo están liando Pero perfecto Carles Perfecto Carles Esto puede ser el final Esto puede ser el final César Díaz Que pase más malo Acaba de dar Era un pase rápido Fuerte y potente Vamos a ver Aguantamos chicos La primera victoria La primera victoria Señor colegiado Señor colegiado Pero señor colegiado Bueno 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 Espérate Espérate que viene Espérate que viene Señor colegiado Que pasan dos minutos Que pasan dos minutos Esto no lo han cambiado Esto no lo han cambiado Esto no lo han mejorado Increíble Increíble chicos Increíble Tres minutos después Tres minutos después El árbitro no pita Pecheamos Y nos marcan El empate Esto es una auténtica Vergüenza Lo que acaba de pasar En el estadio del Mallorca Como nos acaban Han de robar Han esperado dos minutos En las jugadas Monumental Hemos defendido Super mal La definición de Abdon Que ha salido Para reventarnos El partido Ha sido tremenda Pero oye por favor Que está pasando O sea que pasan Tres minutos Y no ha pitado El final Pues decepción Decepción Es la palabra Es la palabra Para definir Este partido Decepción absoluta Con el árbitro Hemos hecho Buen partido El Mallorca Mayoritariamente Ha sido superior A nosotros Pero íbamos Todo el rato Por delante Esos dos goles De ventaja En los 30 minutos Primeros Nos ha dado Muchas alas Ellos se han repuesto Super bien Han metido a Abdon Que nos la ha liado Pardísima Pero oye Pasaban tres minutos Y han dejado Seguir la jugada Y ahí tenéis Las estadísticas Tres tiros del Mallorca Tres tiros a portería Tres goles Nosotros seis tiros Seis tiros a portería También Tres goles O sea Un empate Muy injusto En cuanto a estadísticas Y sobre todo Bien del último gol Tenemos partido Contra el Tenerife Seguimos empatando Esta vez Nos hemos merecido Mucho más ganar Simplemente Por el hecho De que Nos han marcado Fuera de tiempo O sea Tres minutos pasaban Una cosa es que pasé Un minuto Uno y medio Dos Incluso lo podría llegar a entender Pero es que pasaban tres Es que pasaban tres Y no estaban atacando Ha habido un momento Que Baba estaba retrasando Su posición Y ha frenado un poquito El juego Ahí el árbitro Tiene que pitar O sea Tiene que dejar una jugada Pues en cuanto están Atacando a lo loco Pero una vez Baba Frena la jugada Señor golegiado Pite usted Sería lo lógico Pero bueno Galvez ya está subiendo Un poquito la soltura Jorge Fernández también Diez está muy bien Ortuño está bajando No sé por qué Fidalgo muy bien Así que En ¿Cómo se dice? En el cómputo global Estamos bastante bien En cuanto al tema De la soltura Que ya me iré haciendo Poco a poco a ello Porque la verdad Voy un poco Un poco perdido Pero bueno Jorge Fernández No me ha acabado de gustar De todas formas Le voy a dar Otra oportunidad Porque creo que se lo merece Diez va a seguir de titular Porque lo ha hecho muy bien Álvaro Fidalgo Pues sigue saliendo Ahí la notificación Porque no me deja Hice así Y no me deja No me sale La opción de media punta No sé el por qué O sea No me deja elegir Que sea media punta Así que Pues es un poco Random eso Pero bueno No pasa nada A ver Aquí ¿A quién tenemos Que nos pueda venir bien? Señé creo que podría ser Una opción bastante viable Para el medio del campo Pero sí que es cierto Que tenemos a Guslede Y a Carles Salvador Y yo esos No los tocaría Tenemos a Fidalgo Y Jorge Fernández Que ahí sí que podríamos rotar De todas formas Mar Mateo me ha gustado más Que lo poco que hemos visto De Señé Que sí que este toque Le ha dado pocas oportunidades Zlatanovich Vamos a ver Qué números tiene Tiene cierta velocidad Fuerza también Resistencia La finalización Pues 66 Que no está nada mal Y tiene buenos penaltis Es un chaval jovencito Tiene 22 años Creo que tenía efectivamente Podríamos empezar a darle Un poco de minutos Vamos a quitar a Díaz De la convocatoria Y metemos a Zlatanovich Lo siento mucho Díaz A mí me gustas mucho Encima eres rápido Tienes una finalización tremenda Pero perdóname De verdad Espero que algún día Me puedas perdonar Muñoz Tendríamos que aprovecharlo más Así que lo voy a meter En la convocatoria Por Mar Mateo Porque es muy rápido Y de revulsivo Nos puede Podría destrozar al equipo rival En una jugada A la contra Luego no sé Si sacar a alguien más Yo creo que de momento No Enríquez Deberíamos de empezar A meterlo poco a poco Para que tenga Para que tenga Para que tenga sus minutillos Y tal Pero tranquilidad Es un chaval de 16 años No hay prisa por él Rendimiento ofensivo Bajo Defensivo medio No me mola nada Nada eso Pero bueno Tiene bastante velocidad Tiene equilibrio también Y tiene efecto Que bueno Pues eso que tiene Eso que se lleva De todas formas Seguimos con el once Titular Cambiamos un poquito El banquillo El partido contra Mallorca Pudo haber sido Una cosa Ha acabado siendo Lo de siempre Vamos a enfrentarnos En definitiva Contra el Tenerife Creo que no hay mejor Escenario Que el nuevo El nuevo estadio De Castalia Para ganar Nuestro primer partido La he liado Pardísima Y me he dado cuenta Ahora Con el tema De las equipaciones Que pensaba Que se iban a diferenciar más Si que es cierto Que si están así de espaldas Los diferenciamos Pero si están de frente Pues no diferencio nada Así que Oye Pues unas cositas más Para meter No puedo meter ahí Una cosita de por qué No ganamos partidos Pero por favor Creo que es la mejor situación Para ganar Nuestro primer partido Y a ver el córner Votado por Gus Ledes Que la va a poner A ver el centro Se le queda cortito No va a llegar nadie A remate Carles Salvador Tocando con Álvaro Fidalgo Quiere acabar jugada Rápido El tiro a las manos De Hortola Ahí está Recuperamos rápido Bien Álvaro Fidalgo Jugando por dentro Con Carles Salvador Que me está encantando De verdad O sea Ya no es porque me dijeseis Perdón en los comentarios Que es titular indiscutible Si no es que lo está haciendo Súper bien Tuño que no consigue rematar Increíble El centro era perfecto Y vamos Era solo rematarla No ha conseguido rematar Juanto Que desde que tuvo Esos partidos buenos Y tal Marcando goles Y demás Y buenas jugadas Está un poquito negado De cara a portería Vamos a ver a Moore Que se quiere ir en velocidad Perfecto Galvez ahí Demostrando poderío físico Y recuperando la posición En una jugada Que podría haber sido Muy determinante Carles Salvador Sacando el balón rápido Tocando con 10 10 aguantando Espera algún desmarque Vamos a ver Juanto Ahí está el balón Para Juan Tortuño Juan Tortuño Que se frena Tiene que retrasar Con su capitán Carles Salvador Que vuelve a frenar El toque para Juan Tortuño Madre mía Que se me traba la lengua Ocasión clarísima De nuevo Hortola Que saca a córner Y otro tiro de Juanto Que va totalmente al medio O sea Era un tiro cruzado Y el balón Se centra en exceso Santana Santana tocando con Wilson Wilson Que la saca el balón Madre mía Madre mía El pase que acaba de hacer Madre mía Satruste que tienes que pillarlo Como sea Bueno, bueno Santana Cuidado con Santana Cuidado con Santana Que se mete hasta dentro Tiene que salir un poquito Galvez el centro pasado El segundo golazo Golazo del Tenerife Todo ha venido por el pase De Wilson Creo que era Que ha sido tremendo A Santana Luego hemos defendido muy mal Hemos defendido muy mal El Tenerife realmente No lo estaba mereciendo Estábamos haciendo nosotros Muchísimos más méritos Para marcar el primero José Lu Quién iba a ser Si no Nos marca el primero Pecheamos un poquito Muy buena jugada de Santana El centro es impecable Eso sí Muy mal defendido por Muguruza Que se olvida totalmente De José Lu Y lo deja prácticamente Rematar a placer Ahí Álvaro Campos Pues también debería haber Metido la mano Pero ya sabemos Que los porteros Están un poco en la B Pero bueno Tampoco hay que dramatizar Así que es cierto Que nos está costando mucho Mucho, mucho Nos estamos acostumbrando También un poco A la dificultad esta Porque esto es nuevo Para mí Y creo que para todos Es lógico Y los que seáis más Viejos O más antiguos En el canal Sabéis que esto No es como empezar Sino como acaba O sea Hemos hecho Grandes remontadas Históricas Así que ¿Por qué no? Va a ser esta una Carlos Fernández Que busca el centro Podría haber habido mano Podría haber habido mano Ahí No estoy seguro Pero bien Gus Tocando con Carles Salvador Un gol Podría hacer mucho daño Juan Tortuño Juan Tortuño Que busca el... Bueno, que golazo Bueno, que golazo De Juan Tortuño Gol psicológico Justo al borde Del descanso Se inventa Este zapatazo Desde la frontal Buena recuperación De Gus Le descendiendo Para su capitán Carles Salvador Que vuelve a hacer De asistente Que auténtico golazo Acaba de marcar Juanto Para el Castellón El paso es tremendo Luego el control se le va Pero lo define Con una calidad Y una potencia Bestial Juanto Que nos pone En tamlas Al descanso Vamos a ver Álvaro Fidalgo Saliendo rápido A ver si el Castellón Se repone De esa primera parte Un tanto extraña ¿No? Mereciendo mucho más Y yendo en paz Del balón perfecto De Gus Ledes para Juanto Vamos a ver Juanto Que quiere el segundo Juanto Juanto golazo Golazo de Juanto Ortuño Castellón Que se cae de la emoción Minuto 54 De nuevo Ortuño Marca Nada más Empezar Doble gol psicológico Al borde del descanso Y nada más Empezar la segunda parte El pase de Gus Es una auténtica Delicia Y luego ahí Pues el defensa Canta un poquito Las cosas como son Porque me había ganado La posición Y luego se ha desentendido Un poquito De lo que viene siendo El balón Ha intentado buscar más El roce Y luego el tema De los porteros Que seguimos en la misma ¿No? Me parece un poco Flojitos Todos los porteros De todas formas Me voy a alegrar Obviamente De este gol De este gol de Juanto El balón perfecto Ahora para Diez Diez que va a buscar La espalda del lateral Tocando con Álvaro Fidalgo Álvaro Fidalgo En línea de fondo El centro pasado Al segundo Carles Salvador El remate por arriba Tocando Nono Balón atrás Para Zarfino Zarfino con Sanz El balón para José Luis De tacón para P No me lo esperaba Eso Que bien Satrustegui Que bien Satrustegui Adivinándole la intención Porque tenía una pinta de gol Eso Tenía una pinta de gol Balón para Álvaro Fidalgo Que quiere tocar en cortito Con Carles Salvador Abriendo de nuevo Para Muguruza Que quiere subirla Muguruza Que no tiene prisa Se frena ahora Muguruza Tocando con Carles Salvador Triangulando Viene el Castellón Quiere asegurar este resultado Balón para Guz Guzledes Tocando de nuevo Para Zlatanovic Que ha debutado Pero no ha podido hacer Gran cosa De momento Esto que va a acabar chicos Va a acabar Zlatanovic Que busca el tiro rápido Ahora sí Final del partido En el estadio de Castalia El Castellón consigue Delante de su afición Su primera victoria de liga Ya era hora Nos lo hemos merecido De principio a fin Una pieza clave Ha sido Juan Tortuño Que prácticamente Dos ocasiones Que ha tenido Las dos las ha marcado Delantero top De momento Y pues Ya van saliendo Cositas de ciertos jugadores Juan Tortuño Muy clave Carles Salvador Muy clave Álvaro Fidalgo Sí que está Un poquito desaparecido Pero también muy clave Y sobre todo La Peña La Peña Me está encantando Como central Y tenemos partidito Ahora contra La Unión Deportiva Las Palmas En el estadio De Gran Canaria Partido complicadísimo Donde nos enfrentamos Contra un rival Yo creo que uno De los favoritos Quizá para Por lo menos El playoff de ascenso No sé si para ascender directamente Pero sí que creo que Para el playoff de ascenso Puede estar En uno En uno de ellos En uno De los puestos Diez De momento No me está convenciendo Así que voy a volver A meter a Cubillas Vale Diez Realmente Juan Banda Pero tenemos Álvaro Fidalgo Que lo está haciendo Mucho mejor Jorge Fernández Vamos a meter a Fernández Que me llama también Más la atención Jorge de momento Está teniendo minutos Pero poco a poco Con tranquilidad Han mejorado todos Un poquito La soltura Estoy entrenándolos manualmente Que es lo que hay que hacer Para entrenarles O sea para Mejorarles Perdón La soltura Poco a poco También sacarlos No obviamente en el partido Pero ya me entendéis Solo voy a hacer esos cambios Entra David Cubillas Entra Fernández Que nunca me sé su nombre No sé cómo se llamará Pero bueno Es pierna izquierda 5 de filigranas Y 3 de pierna mala Este Fernández Una vez le pillé yo el truquillo A las skills y tal De este juego Y tal Cómo funcionan los movimientos Creo que puede ser muy divertido De todas formas En definitiva Y contra la unión deportiva Las palmas Vamos para allá Y comienza el partido En Gran Canaria Unión deportiva Las palmas Frente al club deportivo Castellón Partido complicadísimo De nuevo Para los alvinegros Donde jugamos otra vez Contra un equipo Bastante top Un equipo muy fuerte Un equipo muy bueno Que creo que va a luchar Por estar ahí arriba Y por intentar ascender De todas formas Nosotros no vamos a tener Ningún miedo Porque tenemos a David Cubillas Que vuelve David Cubillas Que vuelve Y marca nada más Empezar en el minuto Cuatro Pues ya estaría Oye pues muchas gracias Y yo que me alegro Que golazo Que pase Más sencillo Más mal defendido Por la defensa De las palmas Y que bien resuelto Por David Cubillas Que nos da el primero Nada más Empezar Fijaos el tema Fijaos el tema De los porteros Buscaré algún tipo De vídeo O algo Para ver si alguien Encuentra una solución Yo imagino Que tocar los sliders De habilidad del portero Subiendo la de la CPU Y la de nuestro portero Obviamente Quizá Lo haga un poquito Más equiparado Porque es que Todos los tiros Son muy sencillos Y recupera el balón La unión deportiva En las palmas Que se ha encontrado Con un gol Nada más empezar En el minuto 4 En un pase filtrado Bastante bueno Creo que ha sido De nuevo Carles Salvador No estoy seguro Pero de todas formas En un pase muy bueno Y en una definición Perdón de David Cubillas Espectacular Que se estrena como goleador Creo en la liga Smart Bank El pase de Juan Tortuño De nuevo buscando a Cubillas Cubillas que va a buscar El tiro cruzado Que golazo Que pepino de David Cubillas Pero que está haciendo Este buen hombre Que le ha pasado Creo que necesitaba Un poquito de banquillo De decir Uy pues igual No estoy fijo No voy a jugar siempre Pues voy a exponerme las pilas Y todo lo que tenga Lo voy a intentar marcar Está en su día David Cubillas Está teniendo su día Dos tiros a portería Dos goles 15 minutos de partido Otra vez Como nos pasó Contra el Mallorca Nada más empezar Nos ponemos rápido 0-2 A favor Por favor No pechemos Estamos en nuestro día Nos está saliendo todo bien Carles Salvador Tocando el hueco El balón para Juanto Juanto Ortuño Que se la regala Fernández Ojo Fernández Que puede marcar el tercero Que cagada Que cagada Tenía que haber tirado con Juanto Quería regalársela a Fernández Para que ganara un poquito De confianza en sí mismo Era clarísima para Juanto Las cosas como son Me podéis matar si queréis Me he equivocado La he liado pardísima Cedrés tocando por dentro Balón para Clemente Ojo Clemente Que va a tirar el recorte Ahí está Lo ha pillado perfecto La peña Es que la peña Es un espectáculo Es un espectáculo Bien Carles Salvador Protegiendo con el cuerpo Jugando con Muguruza Devolviendo ahora Para el capitán Que sale rapidísimo Carles Salvador Tocando con Juanto Juanto de cara Balón para David Cubillas Tocando con Carles Ojo al capitán Ojo al capitán Que se mete arriba Ojo al capitán Que quiere marcar su gol Al larguero Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Como está el club deportivo Castellón Está enchufadísimo En ataque Todo lo que no hemos hecho En estos 4 o 5 partidos Lo estamos haciendo en este Sí que es cierto Que si hubiéramos metido Todo lo que hemos tenido Pues iríamos 3 o 4 a 0 Tranquilamente, eh O sea, primera parte 3 o 4 a 0 Oye, yo creo que bien, ¿no? O sea, yo creo que estaría Bastante bien Pero de todas formas Está siendo increíble Cuidado con esta Pecheamos, eh Cuidado que pecheamos Robert Robert que va a buscar el tiro El recorte que lo hace Madre mía, no me lo esperaba Perfecto la peña El de siempre El de siempre La peña apareciendo en el minuto Clave en el momento preciso Final de la primera parte 0 a 2 A favor del club deportivo Castellón Que se está merendando Se está comiendo Se está cenando A la unión deportiva Las Palmas En su estadio Con dos golazos De David Cubillas Más un larguero también De Carles Salvador Y Las Palmas Que no sube Se quedan muy parados Y eso le va a crear problemas Porque nos está dejando Una barbaridad de espacios Para crear Para jugar Para tocar tranquilos Que no es normal Juan Tortuño Pensaba que lo había marcado Chicos Pensaba Estaba abriendo la ventana Ya para tirarme de cabeza O sea Que si llega a meter eso Juan Tortuño Yo creo que es Posiblemente uno de los mejores Goles de la temporada Y eso que acabamos de empezar Ahí está Fernández Pegándole arriba Nosotros que hemos metido A 10 Por Álvaro Fidalgo Jugando en su posición natural Y hemos metido también A Marc Castells Por Gus Ledes Que no está Especialmente activo No está recuperándome balones Y eso no me está gustando nada Cuidado con este ataque De Araujo Perfecto como siempre la peña Perfecto como siempre la peña La afición de Las Palmas Que se queja de ese posible penalti Que yo creo que no ha habido Bien muguruza Cuidado que se ha liado Cuidado que se nos salía la cosa Pero bueno De verdad Es el mejor Es el mejor del mundo Lo siento mucho por ser tan pesado Pero es que es Jesucristo Tocando ahora Cedrés El partido a punto de acabar Si concedemos un gol Ahora mismo La pecheada va a ser monumental Y el miedo va a estar ahí Araujo que se consigue ir Presionándole Gálvez Tocando atrás con Cedrés Cedrés retrasando Para Dani Castellano Perfecto Mar No llega a robar el balón Para González González de nuevo Las Palmas encerrando al Castellón Golazo Golazo de Las Palmas La afición que se viene arriba Loyo dice Que marca El primero Del equipo Gran Canario Gran Canario Canario por favor Que retraso llevo encima De verdad Muy buena jugada Lo han merecido La jugada ha sido top Ha sido la única jugada De peligro que han hecho En todo el partido Y nos han marcado Así que Mucho cuidadito Porque no nos podemos dormir En los laureles ahora Aquí cada partido Es la vida Puede ser una final Perfectamente Cada punto Nos puede resultar Muy importante A final de la temporada Así que Jugamos con calma Aseguramos victoria Chicos Esto va a ser victoria Para el Castellón Totalmente merecida En el estadio De Las Palmas Contra un Las Palmas Que no ha hecho nada Contra un equipo Canario Que no ha podido Hacerle nada El Castellón El Castellón Que le ha salido Sinceramente Todo bien Y Las Palmas Que no le salía nada O sea No le salía nada A excepción de esa última jugada Perfecto David Cubillas Que en 3 intentos Ha conseguido marcar 2 goles Y nos ha servido Para llevarnos la victoria A ver Que tenemos notificación Mensajito de Joseba Muguruza Hola Mister Últimamente nos está yendo muy bien Y ya sabe lo contento Que estoy con usted Y con el club Así que igual Este podría ser Un buen momento Para que empezáramos A hablar de mi renovación ¿No? Me gustaría ir teniendo una idea De lo que puedo esperar Ya sabes que me encanta Tenerte en el equipo Eres una pieza muy importante Para nosotros Y si sigues jugando así No tengo ninguna duda De que pronto tendremos Esa conversación Y de hecho ya que estamos Pues vamos a mirarlo ¿No? Vamos a ver como funciona Esta vaina Porque no la he probado nunca Obviamente A ver donde está Muguruza Aquí está Contrato que finaliza En 10 meses Negociación contractual A ver El rol Yo creo que va a seguir Siendo importante No le vamos a asegurar Clave Porque me parece excesivo Creo que importante Está bien Efectivamente Acepta Un contrato De 2 años Me parece bien Va Me parece bien Me parece bien Porque puede ser que en un futuro Acabemos trayendo a otro Y tal No quiero cláusula de rescisión Y de sueldo Tiene 2.200 Yo creo que Una subida de sueldo Puede ser buena 2.500 Creo que está Bastante bien Joseba Por favor Muguruza Por favor Ahí está Acepta Y Muguruza Renovado Vuelve a renovar Dos años más Estará con el club deportivo Castellón Genial mister Me alegro muchísimo De que crea que pueda aportarle cosas al equipo Gracias por tomárselo en serio Y apoyar mi renovación Ahora sí que me siento realmente Vinculado Al club Yo también me alegro De que se haya resuelto Espero que no lo dudaras En ningún momento Sabemos lo que puedes darle al equipo Yo te valoro Tus compañeros te valoran Y si te dejamos escapar La afición nos lincha Y a vísperas del partido Contra el Mirandés Fijaos dónde está el Castellón Está en puestos De playoff de ascenso Está quinto Con 10 puntos A tan solo un punto De Sporting de Gijón Y Leganés A tan solo 3 puntos Del ascenso directo Que marca el Español Y vamos a ver quién es el líder Por curiosidad Ya que estamos Pues lo miramos A ver quién es el líder La Unión Deportiva Almería Ojo No me lo esperaba No me lo esperaba Pero muy bien 5 partidos jugados O sea 6 partidos jugados 5 ganados 1 empatado Oye tremendo El Castellón que lleva 6 partidos jugados 2 partidos ganados 4 empatados Y es el único equipo De toda la liga Smart Bank Que no conoce De momento La derrota Oye Eso me alegra muchísimo Porque quiere decir Que tenemos buen equipo Que tenemos sobre todo Una buena defensa Y que tácticamente Lo estamos haciendo Creo que Más bien que mal ¿No? Luego 9 goles a favor 7 en contra Encajamos muchos goles También marcamos muchos Por esa parte Pues también Más o menos Estoy contento Vamos a ver el tema De los goleadores Cómo va Porque no sé si tendremos A alguien No tenemos a nadie Teníamos antes a Juan Tortuño Pero como en este partido No ha marcado Pero bueno Robert Ibañez De momento El máximo goleador Y vamos a jugar Contra el Mirandés Porque es que tengo un hype Que no puedo conmigo mismo De verdad A ver 10 Vamos a cambiarlo Vamos a meter Directamente de titular Así A lo loco A Zlatanovic Por las resas Yo que sé Por probar Es 10 2 de filigrana 3 de pierna mala Bueno No pasa nada Es medianamente rápido También es fuerte Luego la finalización 67 Que no está nada mal Ortuño por ejemplo Tiene 65 Así que Es incluso mejor En cuanto a finalización Que Ortuño Jorge Fernández Le voy a volver a dar La oportunidad De demostrarme Que realmente es muy bueno De momento La defensa me está convenciendo Tanto Satrustegui Como lateral izquierdo Como Galvez Como central La peña Es el mejor del mundo Y Muguruza También lo hace muy bien En el medio campo Estoy contento Así que creo que tenemos Un equipo bastante Bastante competitivo Y bastante fuerte Campos Álvaro Campos Sí que es cierto Que está bajando la media Tiene una edad Y es lógico Que vaya bajando la media Pero bueno Tenemos ahí a Oscar Valle Que está esperando su momento Que pronto Pronto Llegará Chicos En definitiva Último partido del vídeo Contra el Mirandés Vamos para allá Pues comienza el partido En Castalia Castellón Mirandés No me he fijado Por cierto Imagino que vosotros Lo habéis visto O podéis rebobinarlo Cómo iba el Mirandés O no sé Igual iba último Y no me he dado cuenta Y no lo hemos visto Pero bueno Partido en principio Pues complicado también Todos los partidos Van a ser complicados Pero quizá De los niveles Más asequibles Al que nos hemos enfrentado Teniendo en cuenta Que nos hemos enfrentado A Leganes A Málaga A Mallorca A Las Palmas A Tenerife O sea Han sido partidos duros Partidos complicados Contra rivales En principio Superiores a nosotros Ahora nos estamos enfrentando A un rival Que en principio Tiene un nivel Similar a nosotros Quizá un pelín superior Pero vamos En línea general Yo creo que es similar Así que Vamos a intentar despedir el vídeo Con buen sabor de boca Con una victoria Tocando bien ahora El Mirandés Perfecto La Peña El de siempre Cortando el balón En el momento preciso Sale Álvaro Fidalgo Con mucho espacio Y mucha velocidad El pasa al hueco Es perfecto Lo ha visto perfecto Juan Tortuño Que se queda solo Delante del portero Juan Togolazo Que golazo Del club deportivo Castellón Se lo inventó todo Álvaro Por favor Célérralo Con él No hay manera De celebrarlo Ahora sí No tampoco En fin Golazo de Juan Tortuño Que vuelve a marcar Que pase Tremendo De Álvaro Fidalgo También el control Y en dado de la forma De meter el cuerpo Juanto Ha sido increíble Para deshacerse Del que creo Que es el capitán Que era el central Que le estaba cubriendo Buena definición De Juanto Que se vuelve a reencontrar Con el gol Y adelanta El Castellón Perfecto Satruste Recuperando rápido Cómo está carburando El equipo Cómo se está notando Que el equipo Cada vez está más cómodo Algunos cambios Que me habéis comentado Vosotros también Se están notando Y mucho Y luego Pues es un conjunto De todo Creo que el Castellón Se está encontrando cómodo Prácticamente en todos los partidos Y está haciendo un fútbol Tremendamente bueno Vamos a ver a Carles Salvador Que se mete en línea de fondo El pase atrás Para Fernández El tiro Bueno, bueno, bueno Cuánto Si te llegas a dar cuenta Si no te llegas a girar Tenías el segundo Qué buena jugada Lástima que el tiro De Jorge Fernández Pues iba bastante mal La verdad Jugando con Caballero Balón para Meseguer Devolviendo para Caballero Caballero otra vez Con Meseguer Que puede buscar el tiro Le presiona ahora Galvez Galvez que no lo dejaba Perfecto Gus Ahora en la ayuda defensiva Y saca rápido el balón El Castellón Zlatanovic Que quiere salir con velocidad El pase lamentable Ahora de Zlatanovic Que de verdad Está dejando mucho que desear Le estamos dando muy pocos minutos Sí que es cierto Pero tienes que aprovechar eso El balón ahora de vuelta Para Zlatanovic Que no sé Tiene nombre de Servio O algo así, ¿no? Imagino Venga, a ver Juanto A ver Juanto Que se va bien en velocidad El centro perfecto Zlatanovic Que me calla la boca Gol Gol del Castellón Gol y asistencia De Juan Tortuño Zlatanovic Que se quita ese Ese resquicio Que tenía de jugar poco Mister No me das minutos Oscar Dame más oportunidades Que me lo puedo ganar Y ahora lo acaba de demostrar Justo cuando lo estaba criticando Justo cuando estaba diciendo Que los pocos minutos que le damos No los aprovecha Pues llega primer tiro a portería Primer gol Asistencia de Juan Tortuño Uno de los mejores jugadores Del partido Y del equipo Sin lugar a dudas Gol del Castellón 2 a 0 en el marcador Primera parte de escándalo El Castellón Que está dando la sorpresa A la Liga Smart Bank Os dije que cuando empezaran los goles Iba a empezar los buenos resultados Y así está siendo bien Carles ahora Poniendo el cuerpo Carles que Míralo, míralo Es que es un toro Es un toro Es que se queda todo el balón En la primera parte a punto de acabar Y no podría acabar de mejor manera Si marcásemos también el tercero Jorge Fernández Metiéndose dentro del área Tiene que frenar un poquito Balón atrás para Satrustegui Que puede buscar el centro Ahora al segundo Creo que es fuera de juego Creo que es fuera de juego El remate de Fidalgo De todas formas malísimo Pero sí Pero sí Ha sido fuera de juego Claro de Álvaro Primera parte Repito de escándalo 2 a 0 a favor del Castellón El Mirandés Totalmente desdibujado El Castellón es que no le está dando tregua Tiene mucha posesión Aguanta mucho el balón Y cuando el Mirandés recupera No tiene opción Está frío Está frío No entra en el partido No consigue meterse Yo creo que a la contra Es la única forma de que no se hagan Más daño Muy bien Juanto Que vuelve a reencontrarse con el gol Y que aparte da una asistencia clara Para Zlatanovic Que se estrena también como goleador Qué tranquilo está jugando el Castellón De verdad Está dando gusto Tenemos a Álvaro Fidalgo Ahí solísimo Y no me había dado cuenta El pase tremendo No hay fuera de juego No hay fuera de juego Álvaro Que lo han pillado perfectamente El balón retrasado para Moguruza Tocando con Juanto Juan Tortuño Para Jorge Fernández Que busca el centro Porque lo ha ido Ha ido por arriba el centro Pero si lo ha hecho raso Si lo había hecho raso Era la jugada tremenda Carles Salvador Saliendo rápido Con Álvaro Fidalgo Con muchísimo espacio La afición de Castellón Que no se lo cree Qué partido está haciendo su equipo Álvaro Fidalgo Tocando con Carles Salvador Que busca la volea El tiro a las manos De Lizuain Carles Salvador Que se frena Espera la subida de su compañero Álvaro Fidalgo Que tiene mucho más espacio Y mucha más velocidad Álvaro Fidalgo Que puede buscar el centro Bastante bueno para Zlatanovic Hijo Yo de verdad Te estoy dando oportunidades Has marcado un gol Más calla la boca Pero te cuesta mucho De cara a portería hijo Venga Satrustegui Perfecto Satrustegui cerrando Tocando atrás con Álvaro Campos Y Álvaro Campos Que saca el balón Con mucha calidad Cuidado ojo ahí Satrustegui perfecto El balón para Muñoz Cuidado Cuidado que nos hemos venido Muy arriba Perfecto de nuevo Galvez también Anticipándose E interceptando esas jugadas Satrustegui Sacando el balón rápido Final del partido chicos Final del partido en Castalia Castellón 2 Mirandés 0 Qué partidazo Ha hecho el Club Deportivo Castellón Que está dando La sorpresa En la Liga Smart Bank En la segunda división De España Pues chicos Despedimos el vídeo Con el Club Deportivo Castellón Como cuarto clasificado Estando en playoff de ascenso A 5 puntos Eso sí De la Almería Que es el líder Pero a 3 puntos Solo del Español Esto es una locura Y el próximo partido Como estáis viendo ahí a la derecha Es contra el Español Y encima En su estadio Partido que va a ser Yo creo que muy difícil de ganar Puede ser nuestra primera derrota Va siendo hora Entre comillas ¿No? De que perdamos algún partido No sé qué está pasando Ya estáis viendo Que estamos jugando En definitiva O sea No tiene truco esto Los que me conocéis Desde siempre Sabéis que esto no lo toco Definitiva Ya está Los sliders Por cierto Ya lo contesté En algún comentario Pero no estoy tocando Los sliders De momento funcionan bien Lo que me estoy planteando Es subir la habilidad De los porteros Tanto de los nuestros Como de los rivales Pero lo demás Está todo sin tocar Es que no toca Ni las cámaras Ni los controles Ni nada El partido O sea Lo que es el juego Me está gustando mucho Pero sí que es cierto Que de cara a portería Parece demasiado sencillo Acabar en gol De todas formas Yo me alegro Juan Tortuño Que es uno de los Cuatro máximos goleadores Aunque aparezca octavo Lleva los mismos goles Que Buxic Por ejemplo Que es el del Zaragoza Está saliendo todo Tremendamente bien Yo estoy muy contento Espero que sigáis apoyando Al Club Deportivo Castellón Que lo está haciendo Tremendamente bien Que está dando la sorpresa En la Liga Smart Bank Y mañana Nos vemos con más Por cierto No os olvidéis De dejarme un like Por favor